Porque hay algunas cosas importantes y que vale la pena comentar, como es por ejemplo el tema de la advertencia que está haciendo la Sociedad de Infectología Nacional, que insta a extremar las medidas de prevención por cuanto han detectado que en Venezuela se están registrando cada vez más casos que tienen que ver con las variantes gamma y mu de el virus COVID-19. Esto por supuesto hace importante que se mantengan las medidas de prevención de bioseguridad, a pesar de que mucha gente considera que son atentatorias de las libertades, etc. Pues nosotros somos los que pensamos que toda la bioseguridad está más que justificada y que independientemente de que quienes se van vacunando sientan que ya están inmunes y casi que pueden hacer lo que quieran, en realidad no solamente hay que pensar en uno mismo, sino que hay que pensar también en los demás. Así que a seguir usando la mascarilla, a tomar las medidas cuando uno llega a su casa o entra en algún local, dejarse tomar la temperatura, dejarse poner gel en las manos, alcohol, la sustancia que se decida porque definitivamente este es un tema importante y no hay que bajar la guardia. De hecho, estábamos revisando las cifras oficiales el día de ayer y se reportaron 858 nuevos casos y 14 fallecidos. Y yo quiero decirles que hace una semana el número de casos oficiales había bajado a 500, 600 y el número de fallecidos está alrededor de 10. Ahora fíjense, hay un pequeño repunte incluso en cifras oficiales que siempre están por debajo de la realidad. Esto lo hemos hablado aquí varias veces con el doctor Luis Montañez. Hay un subregistro de los casos de contagio de COVID y hay que entender que, por supuesto, los números reales están bastante por encima de este asunto. No deja también de llamar la atención que en esta primera quincena de septiembre van cinco médicos fallecidos. La primera línea de combate que ha sido muy golpeada en Venezuela, pues obviamente es muy lamentable que se hayan producido estas bajas en esta batalla contra el COVID-19. Bueno, muy bien. Siguiendo en esa línea, antes de entrar en los temas gruesos, quiero decir que hay todo un debate con respecto al retorno a clases. El régimen anuncia que es cuestión de ya de pocas semanas que empiecen las clases, de pocos días. Para esto aducen haber vacunado ya, según la ministra del régimen, asegura haber vacunado ya 70% de los maestros. Pero resulta ser que los sindicatos y los gremios ligados al magisterio venezolano afirman que si acaso se habrá llegado a 7%. Entonces, imagínense ustedes con semejante contraste de información. Bueno, obviamente la verdad, ¿dónde está lo mejor? En el medio. La verdad es la del magisterio, porque obviamente la del régimen no es. Entonces, hace mucho ruido que haya estas diferencias, porque si el magisterio estuviera diciendo 60 y el régimen 70, uno diría, bueno, más o menos son unas cifras casi coincidentes. Caramba, pero es que de 70 a 77 hay una diferencia brutal. No solamente son 63 puntos de diferencia en lo porcentual, sino que si uno se pone a pensar en cuántas veces más es 70 con respecto a 7, son 10 veces más. Entonces no puede ser que haya tanta diferencia y pretendan que uno confíe en lo que le están diciendo desde el Ministerio de la Salud del régimen. Entonces, bueno, ojalá se pudieran comenzar las clases con medidas de bioseguridad reales, con cierta sensación de que efectivamente no se va a ir a correr un riesgo innecesario. No basta que las clases no sean todos los días de la semana, porque un minuto de contagio es suficiente. O sea, basta con que allí entre una persona que esté contagiada en la única clase de la semana. Si es que ese llegara a ser el esquema y que tenga el virus y se pase la mano por la nariz o por la boca después de haber tocado algo o a alguien que lo tiene. Bueno, ya pues ahí va a haber un caso de infección segura. Entonces el tema al final es que si no se toman realmente las medidas y no se toma esto en serio, pues es difícil avanzar. ¿Cuántos meses estuvieron los venezolanos esperando la segunda dosis de la vacuna rusa? ¿Cuánta gente se puso en riesgo confiando en esa vacuna? ¿Se puso la primera dosis? Bueno, y no es que no pasaron 21 días, es que pasaron hasta más de 90, cuando ya no es seguro si la primera dosis entonces va a funcionar por sí sola, porque era indispensable ponerse una segunda que no llegó a tiempo. Entonces ahora vamos gente y yo ando preguntándose si voy a arrancar de cero, si la puede mezclar con la china, etc. Y bueno, todas esas eran cosas innecesarias porque todo eso se hubiera podido prever desde el principio. Otra cosa que estamos obligados a comentar, de hecho hoy mismo en este momento que estamos hablando, está haciendo, hay un importante bajón y un corte eléctrico en varias zonas de Caracas. Y podemos decir con absoluta propiedad que en lo que va de esta semana ha habido cientos de bajones y fallas eléctricas en todo el territorio nacional. Esto por supuesto es muy, muy, muy grave. Los venezolanos estamos ya hartos de no poder contar con un servicio eléctrico siquiera medianamente decente. Y los reportes que uno lee permanentemente pues son realmente preocupantes. Ahorita, minutos antes de empezar este programa, estaba leyendo un último informe donde decían la cantidad de zonas del área metropolitana, una parte del distrito capital, otras que son municipios del estado Miranda, donde en este momento no había electricidad. Este, aquí en el municipio de Baruta, donde yo estoy, pues es permanente la falla también. Uno escucha a los pocos vecinos que pueden llegar a tener una planta eléctrica, como inmediatamente se prende. Y bueno, se ha durado prendidas esas plantas seis, siete, ocho horas. Y esas son las que pueden aguantar eso, porque la mayoría de las plantas eléctricas, las más modestas, no aguantan semejante pela, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es una situación preocupante y está haciéndose cada vez más frecuente. Y hay gente que piensa pues que vamos rumbo a un apagón nacional como el que vimos en el 2019, que ojalá no sea así. Bueno, vamos a entrar en los temas más gruesos, ¿no? Los temas más complicados, porque efectivamente hemos estado viendo en estos días que ha habido mucha actividad interna.